El Gobierno del Estado no tiene interés por atender los casos de agresión contra las mujeres y los feminicidios, consideró la integrante del Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres, Estela Casados González. Al respecto, señaló que muestra de ello es que en el Estado sólo existe un refugio gubernamental para resguardar a las víctimas de violencia de género. Comentó que a nivel estatal hay algunos otros albergues o refugios que han sido instalados por asociaciones civiles. Sin embargo, lamentó que la autoridad sólo trabaje con discursos políticos al respecto, pero en acciones no haya respaldo para proteger a las mujeres, pese a las dos alertas de género que se han girado en Veracruz. Además, lamentó que en los ministerios públicos y fiscalías especializadas no haya suficiente personal para atender denuncias o dar apoyo psicológico, médico y emocional a mujeres vulneradas. Incluso comentó que en estas dependencias no hay siquiera papel o material suficiente para realizar denuncias, lo que desalienta a las mujeres quienes, ante la falta de respaldo, terminan por regresar a sus domicilios, donde viven con parejas violentas o siguen caminando por las calles con el temor de ser violadas o agredidas nuevamente, ya que los agresores continúan sueltos por falta de denuncias, investigaciones y trabajo legal. Por ello, insistió en que el gobierno del estado debe comprometerse para respaldar a las mujeres, sobre todo con infraestructura y personal suficiente para que estén protegidas y tengan la confianza de levantar denuncias sin temor a que su vida corra riesgo ante posibles represalias que pudiera tomar su agresor.